La vía Cali-Candelaria es una de las de mayor accidentalidad en el Valle del Cauca. Este año han muerto 12 personas en accidentes de tránsito. Por eso las autoridades adelantan una campaña y allí está Eduardo Manzano. ¿Qué es lo que pasa en esa vía? Eduardo. Hola, Juan Diego. Muy buenos días. Pues mire, en este momento estoy aquí en la vía Cali-Candelaria, que es una de las de mayor accidentalidad en el departamento del Valle del Cauca. Porque no tiene señalización, no hay doble calzada y se presentan situaciones como esta. Con este simulacro de accidente de tránsito en el que supuestamente dos motociclistas intentaron adelantar, pues las autoridades han diseñado una campaña que se llama Él se adelantó, pero no llegó. Y esto, pues, dibuja un poco la situación que se vive aquí en esta carretera. Ya van 12 personas muertas en lo corrido de este año. Estoy con Yonjairo Torres, el alcalde del municipio de Candelaria. Alcalde, ¿qué quieren ustedes lograr con esta campaña que están adelantando de acá? Reducir los altos índices de accidentalidad en la vía. Sabemos que la vía no está en buen estado, pero también el tema de la responsabilidad y la prudencia aporta mucho a que podamos reducir la accidentalidad. ¿En este momento ya van 12 personas muertas por imprudencia generalmente? Sí, regularmente son por imprudencia, uno en estado de alicoramiento, adelantar por verma. Bueno, este es uno de los sitios más críticos aquí donde estamos. Y hemos determinado hoy la jornada en cinco sitios bien peligrosos de la vía. Muy bien, muchísimas gracias. El alcalde del municipio de Candelaria están repartiéndole volantes a los conductores que transitan por esta vía con el objetivo de que ellos puedan entender que hay que manejar a la defensiva y de esta manera evitar la accidentalidad.